¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya ha terminado la primera temporada de Invencible, esta serie de animación de Amazon Prime Video que a mí personalmente me ha encantado. Tanto me ha gustado que la he estado viendo no solo, sino acompañado de cientos de personas porque en Twitch está la opción que las series de Amazon las podamos ver en grupo con quien esté viendo el directo y cada capítulo, cada nuevo capítulo, desde el primero hasta el último, los he estado viendo con la gente que me sigue por ahí y todos hemos ido un poco reaccionando a los eventos que iban sucediendo en esta aventura absolutamente sideral que supone Invencible. Desde el principio me ha encantado, desde el primer capítulo con ese giro que desde luego yo creo que ha marcado traumáticamente para bien a toda una generación de fans de los superhéroes. Algunos ya estábamos traumatizados de casa porque ya en su día, hace muchísimos años, cuando se publicó el cómic ya nos encontramos de bruces con esta realidad cruda, dura y al mismo tiempo superfantasiosa y épica que supone Invencible, pero desde luego verlo en animación y compartirlo con tanta gente ha sido una experiencia para mí supergratificante y muy, muy, muy divertida. Y por eso tenemos con nosotros aquí a Juan Gómez Jurado y Arturo González Campos que también han visto la serie y no sé hasta qué punto estáis en mi misma línea de levitación personal. ¿Cómo estáis? Hola Isaac. Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy venido arriba, las cosas como son. Yo estoy muy... Claro, es que además yo tengo la... Ahora habla Juan. Yo tengo además la cosa de que yo no había leído el cómic, con lo cual es de estos cómics que... Luego, si queréis, podemos hablar de eso, de esos cómics que te están recomendando tanto que te acaban dando rabia y no los lees por lo mucho que te lo recomiendan. Pues a mí eso me pasa a veces. Sí, pero hace años... Eso pasa muchísimo con Arturo. Pasa muchísimo. Sí, sí, sí. Pasa muchísimo. Yo tengo, por ejemplo, me leo un cómic, un cómic que me gusta mucho, y le digo, tienes que leerte este cómic. Y me dice, vale. Y luego al cabo de un tiempo, pues no sé, un tiempo razonable, prudencial, como unos 10 o 15 minutos, le vuelvo a preguntar si se ha leído el cómic y no se lo ha leído, y así insistentemente durante un par de horas y ya le coge asco y ya no se lo lee nunca. Eso es. Eso es lo que me pasó con Invincible y con Juan. Oye, yo sí lo sigo desde el principio. No voy a decir más. Así que a mí no me podéis preguntarme cosas de especular el futuro porque no voy a poder hacerlo, porque ya sé lo que va a pasar. Claro, una cosa. No, no, no. No vamos a hacer ni eso ni hacer spoilers, ¿no, Isaac? Vamos a intentar hacer los menos spoilers posibles. Podemos decir que trata la historia de un chico, que es Marc, que tiene superpoderes heredados de su padre, que es Omni-Man. Me encanta el nombre de Omni-Man. Omni-Man, el sabor de una taza de té. No es turbo, no es súper, es Omni. Exactamente, tiene el poder de una taza de té y tiene un mostacho realmente... Bueno, fijaos, una de las cosas que me ha pasado a mí con la serie es que cuando vi... Claro, insisto, yo no he leído el cómic. Cuando yo vi el bigotazo que tiene Omni-Man, dije, ¿cómo se parece a JJ Jameson? Y el doblador es J.K. Simons, o sea, es el que interpreta a JJ Jameson en algunas de las películas de Spider-Man. Sí, sí, no, el casting de doblaje es maravilloso en la versión original y debo decir que también el doblaje al castellano me ha gustado mucho en cuanto a calidad de interpretación. Creo que está muy cuidado también el doblaje en castellano y las voces originales tienen actores de primerísima línea. Yo la he visto en versión original. Juan, tú sí que te habías leído el cómic, decías. Lo leí, tengo además todos los tomos originales, cinco creo, son cinco tomos en tapadura, cinco o seis, no lo recuerdo ahora, los tengo en la biblioteca y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una cosita que, bueno, os pregunto a los dos, por la perspectiva además que tendréis de la lectura o de la no lectura. ¿Os esperabais este final? Porque yo, leyéndolo, también tienen mis dudas de si lo cambiarían mucho, si sería muy similar. ¿Este final ha sido esperado o no tanto? ¿Os habéis llevado alguna sorpresa incluso habiendo leído la historia originalmente? A ver, Arturo no lo ha leído, así que poca, o sea, la sorpresa ha sido completa. Yo en mi caso sí lo había leído y no me he llevado ninguna. Bueno, ojo, hay alguna cosita que ha sido interesante verla, a pesar de que sea la misma historia. Hay tres o cuatro cambios con respecto a la historia original, algunas cosas que han traído de cosas que están sucediendo en otros tomos posteriormente, que lo han adelantado con alguno de los personajes sin querer desvelar mucho. Pero a mí lo que me gusta es que tengo la sensación de que Robert Kierman ha estado muy presente durante este proceso de adaptación. Los que hemos ido siguiendo esto desde el principio, hemos visto en el Instagram, por ejemplo, de Ryan Odley, cómo se entusiasmaba cuando decía que Mark Hamill iba a interpretar al sastre, al sastre de la historia. O el propio Kierman cuando le decían que iba a ser Sandra O la que iba a interpretar a Debbie, pues tenía una reacción también como muy fuerte. Es muy bonito ver a los autores de una historia en colaboración con personas que sean capaces de llevarla al audiovisual, pero sin que se pervierta el estilo de la obra original. Ya sabemos todos que a Alan Moore, por ejemplo, no le gustó nada lo que pasó con V de Vendetta. ¿Por qué? Porque no contaron con él. Y bueno, yo creo que ni aunque hubieran contado con él hubiera ido a ningún lado, porque ese hombre a lo mejor no va a estar feliz con nada nunca. Pero cuando hay ese matrimonio entre el audiovisual y la creación intelectual y el escritor, yo a lo mejor estoy barriendo para casa, pero yo lo veo con muy buenos ojos. Para mí la escena del tren, sin decir spoilers, la escena del tren me ha parecido magnífica, súper bien ejecutada y demoledora y además no gratuita. Nunca mejor dicho, ¿eh? Pero podemos tener gore, podemos tener violencia en muchas ocasiones simplemente por lo que decías antes, por el placer del propio gore. Pero es que aquí hay una implicación emocional con los personajes que están ejecutando estas acciones que hace que sea mucho más duro. Porque no es lo mismo la escena del tren que sea, pues bueno, porque sí, o que estemos viviéndolo de primera mano con el protagonista, bueno, presenciando toda la mandanga. No quiero dar muchos spoilers. O, sin decir el último capítulo, el primer episodio, el final del primer episodio. Yo creo que fue lo que enganchó a muchísima gente. Y fijaos qué buena jugada, porque ese final no sucedía hasta el número 7 o así de la colección de cómics original. Y aquí dijeron, lo vamos a hacer en el primer episodio. Para que veáis cómo se cuece el bacalao en este mundo. Lo que yo quería decir es que es muy valorable el que cualquiera que se acerque a Invincible, nosotros, a ver, nosotros somos unos fricazos. Hemos visto todo ya y como hemos dicho antes y ya nos lo conocemos. Pero para la mayoría de la gente, para mucha gente que se va a acercar a esta serie, el cómic de superhéroes tiene un único formato. Entonces, está muy bien esta declaración de intenciones de no estás ante un cómic de superhéroes realmente adulto. Esto es la primera vez que yo sea capaz de recordar que, ya no me corregiréis porque sabéis más que yo, que yo lo veo en animación. Quiero decir, The Voice, al final, al ser imagen real, al ser personajes reales, sí que parece que implica el decir, bueno, lo hemos hecho para los adultos y por eso no ponemos muñequitos. Aquí no, aquí son muñequitos y, sin embargo, el tono que tenemos es plenísimamente adulto. Tú lo has avisado antes, pero hay que avisarlo mucho. La serie no es para niños, a no ser que a ti te apetezca que tus hijos vean esta serie, porque hay cosas que yo creo que sí que mola que vean los niños, pero visualmente, lo que hemos hablado, el gore, desde luego, es muy intenso, es muy fuerte. Una pregunta que os quiero hacer así de papá o mamá. ¿Omniman o patriota? ¿Y por qué? Me niego a contestar a esa pregunta. Es que no veo necesidad de elegir. Me parece que cada uno de ellos tiene una lectura. Y me parece, además, que son completamente opuestos. Hay gente que dice que son muy similares y yo creo que son diferentes. Es que no se parecen en nada. No se parecen absolutamente en nada. A ver, si te vas a lo básico, pues claro, pero es que si te vas a lo básico, todas las películas son iguales, porque casi todas son chicos busca chica, chicos... Quiero decir, claro, a lo básico, pero quiero pensar que esto no es Twitter, a mí me parecen que son personajes completamente diferentes. De hecho, con motivaciones muy opuestas. En Omniman hay una educación que ha recibido que se contrapone con la educación que ha recibido. Hay una lucha generacional al final. Es exactamente eso. Y lo que vemos es una cosa mucho más humana que política. Sin embargo, yo creo que Patriota sí que tiene una carga mucho más política en ese sentido. Es decir, es que me parece que son personajes que no deberían ni estar al lado. O sea, no deberían ni estar juntos en ningún momento. Tenemos que ir terminando ya. Que la vean, que la vean, que la vean. Es buenísima. Que os pongáis a ver esa serie. O si no, Isaac, os apuntará... He empezado una palabra con P que no voy a decir. De verdad, yo creo que estamos además siendo... Que a veces se dice, bueno, es que os guiáis por... Yo no me guío más que por mi corazón. Y mi corazón ha disfrutado muchísimo con esta experiencia. Pues nada, tenéis toda la temporada completa de Invincible en Prime Video, como ya sabéis. Y podéis verla del principio al final y esperar la segunda y la tercera. Que bueno, que yo estoy... ¿Sabéis el meme de esperando rápido? Hay un meme que es esperando rápido. Hay un tío ahí como muy concentrado y el tiempo pasando así como fuerte. Así estoy yo esperando la segunda y la tercera. De nuevo, Arturo y Juan, muchas gracias por estar aquí. Por aportar vuestra visión. Ahora me estáis apuntando con cosas. Ya no sabéis... Yo también quiero sacar algo. Mira, vaya. No tengo ninguna cosa curiosa con la que apuntaros. No tengo ninguna cosa curiosa. Tengo un pincel. Tengo un pincel. Yo pierdo esta batalla. ¿Sabéis lo que he estado haciendo? He estado midiendo una mesa, seguramente. No, he estado apliquiendo. Y sabe que ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias. Espera, no, si es el tuyo. Bueno, llámalo programa, llámalo cosa del internet. Gracias por existir en el internet. Gracias, Isaac. Muchísimas gracias por permitirme un cameo, Isaac. Bueno, gracias a ti por darme pesadillas para un par de semanas. Buenas tardes. Un placer charlar con vosotros. Chao. No os perdáis invisible. No os perdáis invisible. Por favor. Chau de con我的 wunderbare. approaches de la Imperial incorporated. Chau de con vosotros. Chau de con vosotros. Chau. Chau de novo y highlights. Chau de con vosotros. Chaupled Ne ?" Isn'tas. Chau de con vosotros. Chau de con vosotros. Chau de con vosotros yない. Chau de ambas hecho en otros. Chau de nada.